¿La metamorfosis? La historia surrealista de un hombre que se despierta un día convertido en un insecto gigante. La metamorfosis de Franz Kafka es una obra que desafía las fronteras de la realidad y la ficción, sumergiendo al lector en un mundo surrealista y profundamente simbólico. La historia comienza de una manera tan abrupta como inquietante, Régor Samsa, un viajante de comercio, se despierta una mañana para descubrir que se ha transformado en un insecto gigantesco. Esta premisa, aunque descabellada, es presentada con una sobriedad y realismo que caracterizan el estilo único de Kafka. Lo más impactante de la obra no es sólo la transformación física de Régor, sino como esta metamorfosis afecta su vida y la de su familia. La reacción inicial de confusión y horror de Régor pronto da paso a una mezcla de resignación y desesperación. Kafka utiliza esta transformación para explorar temas como la alienación, la identidad y la incomprensión. La familia de Régor, inicialmente compasiva, gradualmente se muestra resentida y avergonzada por su presencia. Este cambio en la dinámica familiar refleja una crítica a las relaciones humanas y la fragilidad del amor y la lealtad bajo circunstancias extremas. A través de la perspectiva de Régor, el lector se enfrenta a la dura realidad de ser visto como un parásito, un ser indeseado y repulsivo, lo que lleva a una profunda reflexión sobre la humanidad y la empatía. El lenguaje de Kafka en la metamorfosis es directo pero cargado de significado. Cada frase parece estar cuidadosamente escogida para evocar la desesperanza y el absurdo de la condición de Régor. La atmósfera opresiva del hogar de Samsa, combinada con la creciente desesperación de la familia, crea un escenario claustrofóbico que refuerza el aislamiento de Régor. La metamorfosis es también un reflejo de los conflictos internos de Kafka. Su complicada relación con su familia, especialmente con su autoritario padre, se entreteje en la trama. La obra puede interpretarse como una expresión de los sentimientos de Kafka de ser incomprendido y marginado, no sólo en su hogar sino también en una sociedad que valora la productividad y el éxito por encima de la individualidad y la comprensión emocional. En su conclusión, la metamorfosis no ofrece una resolución clara o esperanzadora. La muerte de Gregor es recibida con una mezcla de alivio y resignación, lo que suscita preguntas sobre el valor de la vida y el significado de la existencia humana. La familia de Gregor, liberada de la carga de su cuidado, parece moverse hacia un futuro más prometedor, dejando al lector preguntándose si la verdadera metamorfosis ha sido la suya.